Puntuales a la cita como todos los días. Gracias por estar con nosotros en este que ya es el capítulo número 29 de la serie Echos del Sur, sobre la vida del general Emiliano Zapata Salazar. Era el 13 de abril de 1915. Francisco Villa y la División del Norte habían iniciado el segundo combate de Zelaya, atacando a las fuerzas del general Álvaro Obregón. Los primeros momentos del ataque, las primeras seis horas de un combate que duraría dos días, 13 y 14 de abril, fueron favorables a los villistas. El combate se había iniciado con un cañoneo intensivo de las baterías de Felipe Ángeles sobre las posiciones obregonistas. Pero muy inteligente Obregón había reforzado sus defensas con sacos de arena para proteger a su tropa, cavando una especie de túneles. Por supuesto que el daño que hizo Felipe Ángeles fue enorme, y la cantidad de víctimas también. Aún así, y a pesar de su acertada estrategia y de la fina puntería de sus artilleros, no pudo doblegar las defensas de Obregón. Muchos de los nidos de ametralladora, a pesar de haber sido afectados por los obuses, estaban todavía en condiciones de operar. Cuando finalmente Francisco Villa notó que había hecho un daño mayúsculo, en el frente obregonista y en las trincheras cavadas por este, lanzó su caballería de dorados con todo ahínco. El ataque de los dorados fue brillante y valiente, y el estrago que hicieron en las defensas aún más grave que lo ya causado por los cañones. Esto le permitió a los villistas entrar en las goteras de la ciudad de Celaya, por varios puntos o barrios, especialmente por el barrio de San Antonio cerca del Panteón y la estación de ferrocarril, y por el barrio de Tierras Negras, ubicado también en la dirección en que se sale por el camino a Salamanca. También atacó el barrio de Tierra Blanca, y tuvo éxito. Las fuerzas de Obregón no estaban en la ciudad, pero en la ciudad estaban los refuerzos y también las áreas de hospitalización que hacían uso de las instalaciones de los conventos de San Francisco, San Agustín y El Carmen. A pesar de todo y de lo nutrido del ataque, Obregón pudo resistir. Esperaba refuerzos de Acámbaro, hombres frescos que estaban a punto de llegar. Para las nueve de la mañana, Villa había triunfado en todos los frentes, pero había una trampa. Entonces Obregón hizo salir a su caballería para obligar a los dorados a replegarse hacia la zona enlodada o empantanada que había sido inundada con el agua de el río de la Laja. Cuando los dorados y su caballería tuvieron que retroceder para salir huyendo, se toparon con el lodo. Muchos de ellos cayeron en la zona lodosa. Fue el momento que las ametralladoras estaban esperando para tenderles una trampa. Fue el momento en que el fuego nutrido destrozó a los dorados. A la distancia, Francisco Villa miraba con sus binoculares el desastre. Enojado, ordenó otra carga de dorados para salvar a sus compañeros. Pero nuevamente tuvieron que pisar el suelo enlodado y los que lograban pasar tenían que enfrentarse a las ametralladoras y a los alambres de púas. El segundo combate de Celaya muy pronto dio un giro violento a favor de los obregonistas del constitucionalismo. Y cuando Pancho Villa, lleno de ira, se dio cuenta, mandó una tercera carga de dorados. Error tras error que le costaría muy caro. Esto es Encuentros con la Historia Hoy presentamos El capítulo vigésimo noveno de la serie Ecos del Sur La vida del general Emiliano Zapata Salazar A quien la gente llamó El caudillo del pueblo Productor ejecutivo y productor general Ignacio Salgado Liñán Efectos de guerra Ambientación Efectos especiales Y operación técnica Jorge Alonso También en la operación técnica César Arturo Becerri Agradecemos el apoyo del historiador Fernando Fuentes Investigación histórica y musicalización Felipe Saldívar Agradecemos el apoyo del musicólogo licenciado Jaime Almeida Pérez Y todos bajo la dirección de tu amigo El doctor Pepe Cruz Responsable de la creación y de la redacción Del libro histórico Esta es una presentación muy especial de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Y también de Grupo Radio Centro El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos Mexicano hace un esfuerzo por conocer mejor tu historia El conocimiento de la historia El conocimiento de la historia mexicana language Cientos de cuerpos ensangrentados se veían a la distancia En los campos de tierras muy negras Generalmente sembrados de maíz Se veía la sangre correr como el agua Y éstas se fundía con el lodo negro Las bestias y los soldados se confundían entre la multitud de cadáveres Las bocas humeantes de los cañones de Felipe Ángeles Habían dejado de bramar Quizá por unos cuantos minutos Atelerida de dolor y de miedo La gente, los habitantes de Celaya Horrorizados veían a la distancia Cuando se asomaban por las azoteas de sus casas Desde las altas torres de los templos de San Francisco San Agustín La Merced Y el famoso templo del Carmen Obra del arquitecto Tres Guerras Podían atisbar con sus binoculares Los espías de Álvaro Obregón Se distinguía a la distancia en el campo villista Un intenso movimiento Era como si al general Francisco Villa No le horrorizara lo suficiente La masa de cadáveres que podía ver a la distancia Se había hecho una pequeña tregua Para levantar a los heridos Piadosamente la población civil Ayudaba en las trincheras de Obregón Gente de Salamanca e Irapuato Voluntarios reclutados Eran llevados al tren militar De médicos y enfermeras El tren hospital de Pancho Villa Pero Villa tenía entre ceja y ceja La idea de volver a atacar Y de prolongar aquella mortandad Era como si el centauro del norte Que aquellos días había estado tan tranquilo Y optimista Nuevamente Se hubiera transformado En una bestia Que podía al oler la sangre Afinar más su instinto asesino Felipe Ángeles ante la gravedad de la situación Tomó un caballo Y se dirigió Para parlamentar con el general Villa Y convencerlo De abandonar la lucha Altivo Solemne Frío Calculador Pero leal Y buen amigo Felipe Ángeles Se acercó A Francisco Villa Este ya había ordenado Para las 5 de la tarde Un nuevo ataque Dejando solamente El lapso Indispensable De tiempo Para recoger heridos Ángeles Se le acercó Resuelto Y muy decidido Mi general Francisco Villa El ataque de cañones No hizo el suficiente daño Un nuevo ataque sería temerario Para no perderlas Ruego a mi general Si el general en jefe Me permita mover mis cañones Hacia atrás Porque supongo Que habremos de retirarnos Aparentemente sereno O al menos Un poco más sereno Ya que el ego De Francisco Villa Era muy grande Y estaba Profundamente herido El centauro del norte Volteó Y se quedó mirando Ángeles Con rigor severo Mi general Ángeles Vuelva usted A su posición A las 5 Reiniciaremos El ataque A Felipe Ángeles Se le descompuso La cara De ver morir A tantos De sus queridos Compañeros Consideraba Que Francisco Villa Tenía el orgullo Roto Y la inteligencia Nublada Y sin insubordinarse Irrespetuosamente Dijo a Villa Mi general Sería más prudente Una retirada ¿Qué no escuchó usted Mi general Ángeles? Las órdenes Por unos instantes Felipe Ángeles Estuvo a punto De rebelarse Pero su fama En la disciplina Militar Campeaba En todo el campo Él no sería Uno insubordinado Un oficial Formado En el Colegio Militar De México Hecho a la disciplina Podía encarar Inclusive La muerte Con honor Entendió Que nada Podía hacer Se dio La media vuelta Después de hacer El saludo Militar Y regresó A toda prisa En su caballo Para recomenzar El bombardeo Felipe Ángeles De metralla Que utilizaban Las mejores Ametralladoras De la época Las cargas De caballería Únicamente Producían Dolor Muerte Y más sangre Para los villistas Pero aún así A las cinco De la tarde Rugió Nuevamente El cañón Ángeles Había cumplido Estrictamente Las órdenes De su general Francisco Villa Y los corazones En Celaya Empezaron A temblar Nuevamente Los celayenses Estaban Horrorizados Todo Olía A pólvora Y antes De que el sol Se ocultara Tuvo lugar La última Carga De caballería Villista Y los soldados Se lanzaron Al ataque Los disparos Se cruzaban Y caían De ambos Bandos Los villistas Ya habían aprendido Donde estaba El lodo Y habían Escogido Otra ruta Para no Cruzarse Con él Esto Les permitía Hacer Mucho Más Daño Fue Tan Intensa La carga Estuvieron A punto De vencer La resistencia De Obregón Y a costa De un gran Número De vidas Obregón Pudo Sostenerte Hasta La noche Se dieron escenas De combate Cuerpo A cuerpo Ambas Infanterías Se enfrentaron Casi En la oscuridad Y cuando Finalmente La luz Se había retirado Completamente Entonces Se hizo El silencio En el campo De batalla Y a la distancia Solamente Podían Escucharse Las campanas De las iglesias De las torres De Celaya La noche Del 13 Al 14 De abril De 1915 Fue Eterna Y nadie Pudo dormir No solamente Estaban prestos A las armas Los sentinelas De ambos ejércitos Sino que Esa noche Ni los generales Pudieron dormir Ni siquiera Los habitantes De la ciudad De Celaya Horrorizados Estaban Todos Y a través Del telégrafo Se daba cuenta A todos Los rincones De la patria Y a todos Los rincones De la tierra Del horror Que se estaba Viviendo En Celaya Celaya La palabra Celaya Proviene del vocablo En lengua vasca Zalaya Y significa Tierra plana Y aquella tierra plana Estaba a esa noche Cubierta de cadáveres Insepultos En los campamentos Ardían las hogueras Y los soldados Comían Trémulos De miedo Esperando el acecho Del enemigo En cualquier momento Inexorablemente Las horas Pasaban Ahora en Celaya Había escasez De comida Los mercados Ya estaban Vacíos A diferencia Del lado villista Donde los trenes Militares Seguían llegando Cargados De abastecimientos Militares De víveres Y de medicinas Las locomotoras Silbaban Llevando también A los heridos A la distancia Para Villa Era más cómodo Combatido Tenía más apoyo Logístico Había grandes ciudades Que servían Como centros De abastecimiento Como Irapuato Y como Celaya Y Aguascalientes Los enfermos Y heridos Eran trasladados En aquella dirección Villa ordenó Que llegara más gente Toda la que tenía Jóvenes Realmente jóvenes Realmente jóvenes De 16, 18 y 20 años Estaban reemplazando A los maduros soldados Villistas A los famosos dorados Que ahora tenían El ánimo quebrado Al ver a miles De sus compañeros muertos Yaciendo con sus heridas Yaciendo con sus heridas Abiertas Sobre los campos De batalla De Celaya Nombre doloroso En la memoria Histórica De todos Los mexicanos Inexorablemente La noche avanzó Hasta alcanzar el día Y antes de que el cielo Pudiera teñirse De rojo Los cañones De ángeles Empezaron a rugir De nuevo Síntoma De que muy pronto Un nuevo ataque Villista Tendría lugar Los soldados De Obregón Mal comidos Y mal dormidos Difícilmente Resistían Aquellas Tencheras Húmedas Pero el ánimo Aumentó Cuando se supo Que los refuerzos De Acámbaro Estaban empezando A llegar Del lado Obregonista El cañoneo Duró Dos horas De las cinco A las siete De la mañana Y finalmente Vino la primera Carga De Doral Con más éxito Que las anteriores Aún así No se pudieron Enfrentar A las alambradas Y a las trincheras Era más que obvio Para todos Que aquella Era una estrategia Errónea Pero Villa Insistía En su exceso De confianza A sus cargas De caballería Como a las doce Tuvo lugar Otra Y otra A las tres Pero con resultados Nulos Y finalmente Obregon Ordenó salir A su tropa Al campo Y aquella tarde Fue siniestra Ambos bandos Se enfrentaban Cuerpo a cuerpo Pero los villistas Estaban ya Completamente Desmoralizados Obregon Obregon ordenó A su caballería Ir contra Felipe Ángeles Contra aquellos Cañones Puestos Demasiado cerca De las líneas Obregonistas El ataque Tuvo éxito Pues A la caballería De Obregon Siguió La infantería Los artilleros Estaban ahora Combatiendo Cuerpo a cuerpo Horrorizado Felipe Ángeles Dio la orden De la defensa Venderían Caras Sus vidas Los artilleros Combatían Muy bien Con sus cañones Pero lo hacían Mal Con las otras Armas Muy pronto Fueron capturados Y hechos Prisioneros Con todo Y sus cañones O murieron En la defensa Villa Se dio cuenta De que ahora Si El combate Estaba Perdido Vio la orden Fatídica Retirada General Y los Obregonistas Crecidos En ánimo Salieron En masa De sus Trincheras No sin Abandonar Los nidos De ametralladoras Como punto Estratégico Los dorados Fueron alcanzados Y morían Dándola A espalda La carnicería Creció De punto Hasta convertirse En algo indescriptible Asqueroso Asqueroso Horrible Todo estaba Lleno de sangre Y en agonía Cientos Miles De soldados Y de caballos Y de caballos Agonizaban La persecución Se acercó Mucho A las posiciones De Villa Y este ordenó Un contraataque Que fue Mortífero Para los Obregonistas Que fueron Obligados A retroceder Hasta su Trinchero Pero ya no había Nada que hacer La derrota Para el villismo Para las fuerzas De la convención Y para el centauro Del norte Era Total Zelaya Sería recordado En su memoria Como un sitio Malévolo Y macabro Después de los Dos días Que duró Este segundo Combate En Zelaya Villa contó Tres mil Hombres Muertos Seis mil Prisioneros Pero lo más Importante Era que Francisco Villa Había perdido Su aureola De invencible Su orgullo Estaba Terriblemente Castigado Ángeles Recomendaba Que la división Del norte Se marchara Hasta Chihuahua Para reponerse Y resarcirse De las pérdidas Y comprar Armas Y municiones Villa En cambio Destrozado Su ego Retrocedió Solamente Hasta León Y Trinidad Y pretendió Rendir Un nuevo Combate Había perdido Mucha gente Y algunos De sus generales Su pérdida Era Ostensiblemente Cruel Sus cañones O al menos La mitad De estos Estaban ahora En poder Del enemigo Y además De los tres mil Muertos Y los seis mil Prisioneros Ahora tenía Que cargar A cinco mil Heridos La táctica De Obregón Había sido Exitosa Pero Obregón También había Perdido Dos mil Quinientos Soldados Que ahora Yacían Muertos Tenía tres mil Heridos Y tenía Que lamentar Y llorar La pérdida De sus generales Agustín Estrada Y Francisco Natera Así es que Las cosas Tampoco Le habían ido Nada bien Sus bajas Eran enormes Pero el ánimo De la tropa Estaba arriba Y aquella batalla Había inclinado La balanza Definitivamente A su favor Villa Tendría Tarde o temprano Que retroceder Y Obregón Podría ahora Atacar La ciudad De México Y arrebatársela Emiliano Zapata Las noticias Muy pronto Fluyeron Y muy pronto Se supo De aquel Desastre Y en todas Direcciones La noticia Dejaba Pasmada A la gente Se decía Villa perdió Más de Cien oficiales Y algunos De sus mejores Generales De sus mejores Generales Y es la que me soferí Valentina 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 Yo te quisiera decir Piadosamente Piadosamente Eran recogidos Los cadáveres En los campos De Celaya Ahí estaban Los villistas Agustín Estrada Y Francisco Natera Fueron llevados De ahí Para darles Cristiana Sepultura La gente De Celaya Ayudaba A las tareas De sepultura De tantos Cadáveres Que prácticamente Tuvo que ser Creado Un panteón Nuevo Y a la distancia En el estado De Morelos Las terribles Noticias Llegaron Hasta el General Emiliano Zapata Salazar Robles Robles El asistente Y Eufemio El hermano Estaban Con el General Zapata Eufemio Le dijo A Zapata Cuando dice El conductor Se debe Muy mala cara Hermano Que dicen Esos papeles Fue un desastre Total Celaya El es mi vida Yo soy Villa está vencido Y retrocede Al norte Adiós mi rielera Ya se va Tu Juan Hay que prepararnos Se me informa Que se ha visto Una gran cantidad De tropa En Teotihuacán Cerca de la ciudad De México Los obregonistas Pretenden ahora Apoderarse De la capital Hay que avisar De inmediato Necesitamos Prepararnos Para una batalla Por la ciudad De México Hermano Muy pronto Estarán Los constitucionalistas Atacando Morelos Y la ciudad De México Pero estamos Preparados Y no nos queda De otra Pero antes De ir a la batalla Quiero que concluyan Con el reparto De haciendas Quiero que se reparta Toda Todita La tierra Porque si nos vamos A morir peleando Que por lo menos Sea por una causa Buena Quiero darle A la gente Una bandera Que defienda Con su vida Y que mejor Bandera Que su tierra Para continuar Con la revolución Agraria Escribe Robles Escribe Ahorita mismo Que les doy Una semana Para repartir Todas las haciendas Del estado De Morelos Todas Que no quede Ninguna Sin repartir Todas las tierras De los pueblos Deben ser devueltas Con sus montes Y sus aguas Y Robles Y Robles dijo A mi general Zapata ¿Y qué hacemos Con la hacienda De don Nacho De la torre Que usted Nos ordenó Que no se tocara Don Nacho Ya se va Para Estados Unidos Don Nacho Está enfermo Encontraremos La manera De compensarlo Pero también Su hacienda Que se la den Al pueblo Que la repartan Toda Que no quede Un solo Metro cuadrado Sin repartir Que la gente Vea Que nadie Los engañó Que los zapatistas Somos de pura ley Que estamos Con ellos Si hemos De morir Todos peleando Que sea Por la tierra 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 o libertad Señores Tierra O libertad Ya a muy Larga distancia En el puerto De Veracruz Ya había Rumores De fiesta Un tren Militar Se acercaba Con el parte Rendido Por Obregón Al primer Jefe A don Venustiano Carranza En la ciudad De Veracruz Las campanas Echaron a vuelo Los carrancistas Estaban De fiesta De fiesta El triunfo El triunfo Era definitivo Eso decían Los telegramas De Obregón La gente Se arremorinaba Como si fuera Carnaval Y se tronaban Encuentos Los veracruzanos Los veracruzanos Estaban con Carranza Pero no Era esa Toda la verdad Lo que la gente Quería Es que se Acabara La guerra Lo que la gente Anhelaba Es que Regresara La paz Y al entrar El tren Lleno Y repleto De militares Se les recibió Con salvas De fusilería Y de cañón Ahí venían Algunos De los héroes De Celaya Como se les empezaba A llamar Con todos Los honores Fueron conducidos Desde la estación De trenes Hasta el palacio Municipal Que servía De sede Al gobierno Nacional Constitucionalista Don Venustiano Estaba ahí Parado En la puerta Para recibirles En el momento Que descendieran Del automóvil La cara Del primer jefe Aquella Cara firme Y férrea Casi Feroz De hierro Que no expresaba Casi nunca Sentimientos Y que mucho Recordaba La cara fuerte De Benito Juárez Estaba llena De brillo En los ojos Don Venustiano Acicalaba Su barba Con la mano Derecha Pero la mano Izquierda Estaba Apretada Férrea Y con disciplina Había llegado El momento Y finalmente Los oficiales Bajaron Del automóvil Hicieron El saludo Militar Al primer jefe Y después Le entregaron El parte Este Lo abrió Rasgando El sobre Y después De leerlo Levantó Las manos Y dijo A la multitud Ahí reunida La victoria Es nuestra El triunfo Es Definitivo Y se escuchó Un aplauso Y en el ánimo De la gente Estalló El júbilo Gracias Por haber estado Con nosotros En el capítulo Veintinueve De la serie Ecos Del sur La vida Del general Emiliano Zapata Salazar A quien La gente Llamó El caudillo Del pueblo Y a nombre De Radio Centro 1030 De Grupo Radio Centro Y de todos Quienes Trabajamos En este Proyecto Gracias Infinitas Gracias Por tu Preferencia Y tu Compañía Y te Recuerdo Que los 365 días Del año En Radio Centro Son días De Encuentros Con la Historia Nuevamente Muchas Gracias Y Hasta Mañana Encuentros Con la De Encuentros Gracias por ver el video.